¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Lio y hoy estoy con un invitado muy 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 especial que ya hizo videos en mi canal Les voy a dar 3 segundos, no, mejor les voy a dar 5 segundos, 5 segundos para que se suscriban a mi canal Si te suscribís acá abajo a mi canal va a aparecer mi invitado especial, si no no, así que vamos a contar 1, 2, 3, 4, ¿te suscribiste? Si no desaparece el video y seguramente te va a sacar de YouTube y va a explotar tu computadora Y ahora si les voy a presentar a Ian Lucas Hey, ¿todo bien? Soy Ian Ian me llamó por teléfono y me dijo, Lio, estás llegando a millones de suscriptores y quiero aparecer en tu canal, ¿no? Que bárbaro, sí ¿Fue así o no? Hoy vamos a hacer un video muy diferente, vamos a poner videos y nosotros tenemos que intentar no reír Y el que se ríe más veces tiene que hacer una prenda Y la prenda sería, ¿cómo era la prenda? La broma que vamos a contar Ah, es cierto Yo voy a llamar a mi mamá o a una de mis dos hermanas Y yo voy a llamar a mi abuela que es como con la que más relación tengo Y le tenemos que hacer creer que vamos a ser papá Bueno, así que vamos a comenzar con este video ya Quiero que nos sigan en Instagram porque queremos leer los comentarios de qué les pareció este video Pero lo vamos a leer en nuestros Instagrams, en las fotos que vamos a subir a nuestros Instagrams Que van a estar subidas las fotos ahora Así que pueden ir a nuestros Instagrams a comentar porque vamos a estar leyendo los comentarios en los dos Instagrams En la de ella y en el mío Va Una cera ¡Ah! 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 ¡Madre! Mirá la pantalla, no sea tramposo. Yo Angie, ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Es un empate. No, no es un empate. Dale, Ian. Quiero el replay. Después lo vemos. No se puede hacer eso, es un muerto. Cuatro, tres piernas. Cuatro, tres piernas. Cuatro. 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 El mejor de 5 sería, vamos 4 a 4 y que se ríe esta vez pierde, pierde, va eh Lio, 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 Lio Perdiste Ian y así que como siempre ganando Lio Lio Perro �mpion con ustedes Bueno, tenes que llamar a tu abuela Y le va a decir que... que nada, que va a ser papá. Ahí está, ahí está. ¡Soy yo, Susana! Hola. Hola, buen. Sí, ¿qué haces? ¿Todo bien? Se acaba de cortar. Se me cortó la grabación porque se quedó sin tarjeta de memoria de la cámara, así que... Voy a ver cómo lo manejo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Llama? ¿Qué? ¿Llama? ¿Hola? Ah, bueno, se cortó, ¿viste? Manda la prima del segurar. No, ahora estoy en el taxi y ya estoy lleno para la central de combi. Creo que estoy más a mitad de viaje ahora. Bueno, bueno. Escuchá, pero... Cualquier cosita, volverme a llamar, ¿sí? No, pero tendría que contar algo, abuelo, ¿verdad, tío? ¿Qué pasó? No, que me acaba de llamar una chica, ¿viste? Conocí yo en... en Bariloche, allá en Bariloche. Y... Tipo, bueno, yo no estuve con la chica porque... Nada, o sea, me la chapé nada más, sí, pero está indispuesta la pía, ¿viste, allá? Y vino a casa la semana pasada la pía, ¿viste? Sí. Y nada, no me cuíe porque no tenía preservativo. Oh, no. Y me llamó que tenía un atraso, me dijo. Ah, escúchame, la piba me parece que está vaciando. Porque si fue la semana pasada, no puede ser que ya tenga un atraso. No, no, lo que pasa es que se hizo el test. El IVA test. Eso. Sí. Y le salió positivo. Ah, pero escúchame, hay que ver si no es una pibla la piba. Escúchame, que sabe que vos estás en la tele, que es lo que se cree que es un multimillonario, que tenés guisa y te quiere encajar algo a vos. Escúchame, a eso hay que hacerla ver. Y bueno, en su momento se verá si hará una DNA o algo. Pero no, nada, nada, nada que ver, vos no te hagas cargo, vos decís que escuchas. Pero acá, yo estuve con vos una vez sola hace una semana y en una semana no te puede salir un embarazo, hijo. No, ve, mirá, ¿te dio la posta? Sí. Te iba a hacer una joda para grabar para YouTube, para grabar contigo, pero la rompiste. Abuela, 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 está saliendo de mi canal de YouTube, manda un beso. Abuela, abuela, te voy a cagar a palo, que hiciste, me puse en el corazón y en el boca. Te loco, te loco. Mandale un saludo a la gente, abuela, mandale un beso, un beso a YouTube. Perdón, abuela, te queremos. No, no, es muy bien, muy bien. Muy peor a la abuela, muy peor. Muy buena la abuela, te recubría, te dijo que tenías que hacer una de las mejores abuelas de mí. Ya está, cumplí, cumplí. Que te aprenda bien, buen perdedor. ¿Viste? Bueno, espero que les haya gustado mucho, 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 mucho este video, porque si les gustó mucho, ¿qué tienen que hacer? Dadle me gusta y suscribirse. Sí, y si no les gustó, denle des like, también denle no me gusta, para yo también saber que no les gustó. Si quieren dejarnos comentarios para que hagamos un nuevo video y hagamos otro video, algunas ideas. Vamos a estar leyendo ideas, vamos a estar leyendo qué les pareció este video. Vamos a estar leyendo todo, todo, pero en nuestros Instagrams. Así que vayan al Instagram de Jan, que es... Arroba Jan Lucas. Y arroba Leonel Ferro es mi Instagram. Vayan a los Instagrams a comentar. Y hasta el próximo viernes, las quiero mucho, mucho, mucho. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!